Diablo Francis, que grande está tu nene Diablo Diablo ya, ya él creció Él es mi hijo, él es el papá de mi hijo Bienvenidos a mi vlog 159 Estamos aquí, estudio, estamos en un estudio Del podcast, voy a grabar un segmento Nuevo, aparte del embarre, voy a grabar Un segmento nuevo, ya mismo vamos a ver los invitados Tienes que alzarle el zapato abajo Albert, eso Esto es uno nuevo Siempre hay que hacer algo diferente ¿Cuánto te has venido a algún sitio Y te spray en los zapatos abajo? En ninguna parte Me he dicho de cuanta mierda, pero nunca Estas cosas van a ser ya Este tipo está cabrón Ya saben, si usted quiere hacer su podcast, puede alquilar Este espacio y no te va a dar como ir Por los pies, por lo menos Mamá, ya también en la rodilla En mi casa nadie entra si no se en los zapatos Es la única Que te dice, sabes que tienes Toda la razón, porque yo hago lo mismo en casa Ya viste, no soy el único que está aquí paranoico Ok, corillo Antes de que siga el vlog Tenemos que ir un poquito para atrás Como han visto en las redes Juliet y yo estamos metidos como en un invento nuevo Ustedes han visto que hemos soltado como que cositas en las redes Pero yo no he dicho nada oficial El año pasado nos surgió otra oportunidad de negocios Así que Juliet y yo decidimos hacer nuestro primer negocio juntos Lo he documentado desde el día uno Así que en menos de siete minutos Les voy a contar casi un año de nuestras vidas Contando nuestro nuevo negocio Que se llama Blend Vamos para atrás Bueno, corillo Sábado Hay otro invento de otra cosa No es una barra Ni es un restaurante Pero es algo como que Lo va a estar corriendo más Juliet Pero estamos metidos Porque como no nos gusta meter nuestro revoluce Me estoy metiendo en otra mierda más Vamos a firmar unos contratos Otra mierda más viene por ahí Necesito duplicarte ¿Estás ready? Yo no sé Ay, maría Piso 7 Hay que coger el elevador Es oscuro Y es sábado Y es lindo Escúchame, no brinquen No hagan Juliet No hagan nada Escúchame No jodas Hoy es sábado La compañía no trabaja sábado En lo que viene un cabrón de palomino Sale de la lancha La coge, viene, se monta La gente está de vacaciones hoy Se acaba de firmar el contrato Juliet Y me llave Hustle mode Hustle mode on Vamos allá Han pasado 5 meses Desde que cogimos la llave Estoy con la Julieta Ahí hasta mascarillas Ahí, mira Esta mascarilla ¿Por qué tú tienes mascarilla puesta? Porque nos íbamos a bajar Ok Nada, les vamos a enseñar el local Vamos a hacerle unos arreglos al local Llevamos 5 meses peleando con el gobierno Para los permisos Y vino el COVID Y cerró todas las oficinas Todavía el COVID está Pero abrieron ciertas partes del Del gobierno Así que les vamos a enseñar el local Ya estamos pagando renta La meta es para el 31 de agosto El cumpleaños de Juliet Estar ya ready para abrir Este es el local Sin hacerle nada Este es el before Ok Estamos, ahí está el cojo Si ustedes vienen a beber Ahí está el cojo Allá atrás que se bebe Hay una estación de policía ahí Hay una escuelita aquí al frente Colegio, mi segundo hogar Y este es el local No va a ser rojo Va a haber unas cosas arriba La idea es pintarlo Vamos a pintar todo esto blanco Vamos a poner un logo Bien ready arriba No tenemos la llave Porque la llave es el último La gente que va a empezar Como que la remodelación Pendeja Pero chequense adentro Ahí vamos a poner el counter Eso va cerrado Eso se va a eliminar Esa pared que ven ahí Esa se va a tumbar Y entonces aquí Vamos a tener como una salita Eso se va a tumbar también Y las matas se van a recoger Estamos bregando con los permisos todavía Pero ya podemos empezar Como que a remodelar La idea es en un mes Tenerlo listo Vamos paso por paso Estamos ahora mismo En julio 31 Llevamos 6 meses Tratando de abrir un local Y no lo hemos podido Con la burocracia De este fucking país Vamos pa'lante Diablo Bien político Pero político de burocracia Y todo Yo no sé ni que yo dije No sé ni que dije No sé Primer día de construcción ¿No se ha caído El edificio todavía? ¿Todavía estamos bien? Estamos donde tumban la vareta Tumbaron esta que estaba aquí Baño le vas a meter También diferente Juliet va a ver Por primera vez El revolú ¿Estás ready? Por primera vez Estoy contenta Para ver un revolú Porque significa Que hay avance Se supone que hay avance ¿Viste tu revolú? Teléfono Tercera semana De construcción El país está a punto De cerrar nuevamente Estamos hociando Para terminar la construcción Lo más rápido posible Lo que tenemos miedo Es que cierren el país Por esto del COVID Y se paralice la construcción Y esto se atrase Un mes más Y tenemos que seguir Pagando renta Tenemos que seguir Pagando agua Tenemos que seguir Pagando luz Estamos cagados Es un peo Uy manguera a presión Papi Manguera a presión Te está cogiendo fuerza Ah chequeate el baño Le pusieron las losas Al baño Uy Poco a poco Pero se está haciendo Vamos buscando luces Ahora mismo Para lluvia A lámparas Vámonos con esta corillo Le quitaron el color feo rojo Ya por lo menos Ya se va pareciendo Un poquito más a mí No lo pinté de negro Porque pues Lo pintaron blanco Chequense Por lo menos está blanquito Le limpiaron las tejas Allá arriba va a ir un sign Y mira que está ahí Las losas Las están poniendo las losas Ah no tiene la leche Todavía Se va a ver Super cool Cogiendo los colores Ahora mismo Que va en la pared principal Este Y este Ay ahora te gustan todos Ahora te gustan todos Lo único que sabemos es Que no vamos a comprarlo hoy Porque la fila está en la madre Oficialmente conseguimos el mueble Pum Aquí está El mueble es más grande Que mi carro ¿Cerrará o no cerrará? Esa es la pregunta La coño la abrí Espérate Vamos a ver Vamos Vamos nena Vamos Cerró Estoy pegadito Pegadito al asiento Mira Las rodillas me dan aquí Y la caja acá Estoy de que si freno Las rodillas me dan el cuello Incomodín 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 Bueno van a instalar los muebles ahora Para entonces poder tomarle fotos Para entonces enviarle al gobierno Para que nos den los permisos Tranquila No puedo más No puedes más Vete más a sillar ahí con él Para que avance Están entrando los muebles Están entrando los muebles Uy Cualquiera diría que tú sabes hacer eso No Viene Viene Yo siento que aquí hay más muebles que espacio Ah amigo Tú lo mediste bien Sí Nos cagó las paredes A ver qué puedo Todavía hay otro Pero yo te voy a meter en eso Se está midiendo el espacio en estos momentos Porque donde caigues Donde va a caer para siempre Septiembre 23 Estamos llevando las cosas poco a poco al negocio Hay chucherías Chucherías pero Vamos a empezar a descargar Buenas Hola Bienvenido 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 Vamos a empezar a hacer todas las cosas Pero esta que ya nos vamos a cambiar las luces Estamos a punto de Ya se están pintando las cositas Yo quiero estar preparándose Pero por qué haces eso con un cuchillo Parece que vas a matar a alguien Ya tenemos el mueble que compré Las sillitas Estas son de casa La primera mesa oficialmente está No más o menos Ahí están las sillas Están puestas Y el cajón va ahí Es un cajón para que la gente se siente El encendido navideño Bombazo navideño Dos Julieta está ocho en nada del ruido Y el que estamos haciendo Esto es para ti Esto es para ti Papi ahora le va a dar con el El Chipping Hammer Ahora esa pared No No Me cajeron los ojos Papi Me voy a soplar otra vez Cuidado Ahora esta Mira Sin cable Mira como se ve Ya llegamos al presente Al final de este vlog Les voy a enseñar Cómo quedó el local Y cuál de las cositas Que vamos a vender Que sigue el vlog Estamos pregando en el local Que pronto vamos a abrir Y estamos a ley de nada ¿Y para qué están las amistades? No sé Papi Yo también quisiera saber Planchando Planchando Ella vieron Dejó esto ayer Porque ella quería Planchar La cortina Es que no puedo ¿Tienes ojos y diez? No Pero es que no puede El baño Si no es así ¿Por dónde se plancha? Por dentro Que yo aprendí Me imagino Yo hacía esto Desde antes Y si el liner También está trujado Plancha el liner No Que las toallas No estén muy arrugadas También plancha las toallas Ella es de estar loca Para el carajo Si tuvieras los Los aljaretes Y locas que te ven Me estoy de a planchar En verdad está cuadrando Pero no está quedando tan bien Qué graciosita Tienes bien graciosita El papel de Toyota A ver si lo puedes planchar También Que yo lo veo Un poco estrojado Deja ahí Se ve bien Lo hiciste bien Ya Lo vas a planchar por fuera En serio Juliet Saca a tu amiga De aquí Ya vámonos Vámonos Empezando el fin de semana Mucha gente está preguntando De quién es Tony Hablamos de Tony En el vlog pasado De que llegaba Él ha salido en el vlog Pero todo el mundo está preguntando De quién es Tony Él ha salido en el vlog No mucho Pero ha salido Vamos a encontrarnos con él Este es Tony Todo el mundo está preguntando De quién es Tony Pero tienes que estar en el vlog Todo el mundo está preguntando Por ti Tony No me pagaste el pasaje Como dijiste que ibas a hacer Diste que si me pagas el pasaje Y yo me pago en el estadía Me estoy quedando en el embasí No me va a estar El show del pasaje No vas a salir en el vlog entonces Grabame así ahora Puedes ver mi casa Desde tu cuarto Sí Ya que no te puedes quedar adentro Por lo menos lo ves por fuera Yo sé la combinación De tu casa Uno no sabe si el tipo Vesquial o es contra el COVID ¿Cuál de los dos es? Va a saltar Lo va a saltar Acabo de decirle A un fanático del vlog Que yo le pago una mensualidad A Kike y a Rubex Para que sean personajes del vlog Y están encojonados Están exigiendo ahora Que deben No deben pagar un baño Están exigiendo dinero ahora Para salir al vlog Claro necesito dinero Usted está loco Tú dijiste Que nos paga una mensualidad Yo no he visto una mensualidad Que mustero eres No me vengas No me vengas Que tú también quieres mensualidad 100 por vlog Pero si YouTube no me paga Ni eso por vlog Kike vete 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 Vayan para allá Vayan para allá Vayan para allá Me gustan más las caravanas Que pasa Santa Claus Y tira dulce A las mejores bartenders Después de los de Casita Guavate No 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 Las mejores Las mejores Las mejores Las mejores No No Ustedes son buenas Ustedes son las mejores Ustedes son las mejores Son las mejores Después de las de Casita Guavate Sí Muy buenos días Son las cuatro y media de la tarde Todo el sábado He estado viendo televisión Y Julieta ha estado trabajando Ha estado trabajando en Blend Que oficialmente El lunes lanzamos Vamos a comer Día lluvioso Y vamos a encontrarnos Con el corrido ya mismo Salud por el éxito de Blend Por algún tipo de razón Terminamos en el mismo sitio Que el domingo pasado ¿Sabes quién viene hoy? Tony ¿Tú compraste la cosa esa Que combinara con la camisa? Claro Parece una Una enfermera Del presby ¿Hacer la prueba del COVID así? Con este ¿Te acuerdas la semana pasada Que vinimos Y estábamos hablando De que Tony El amigo de nosotros Venía de Estados Unidos En este negocio Él es Tony ¿Dónde te quedas a dormir? ¿Dónde te quedas a dormir? En casa de Alejandro en la Villa Para que paramos En el mejor cuarto de la casa Paramos la remodelación Para que él se quedara Mira ese inteligente Empezó a romper la casa El fin de semana que yo vengo Pero porque cada vez que uno viene aquí Le dan shots a uno No me hagan Como ya no quiero refill ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No me hagan sorpresas No, no, no No ya que me dijeran eso Estoy pagando pensión Salud Por el éxito de todos Salud Se va a parar hasta los cuelos de la calva Llegó el correo de JM Construction and Drywall Designs Ok, JM Construction and Drywall Designs Ahí están ¿Cómo te buscan en las redes? JM Construction and Drywall Designs Mi página Ahí está en Instagram Facebook Y me pueden comunicar 187-672-8850 Ahí tienen la información Esta es la gente Le van a meter a las fascias ¿Ok? Esto es lo que va a pasar con las fascias Esto es un antojo mío, ¿verdad? Ellos me recomendaron un montón de cosas Pero yo estoy antojado en que quiero algo Les voy a enseñar lo que vamos a hacer Vamos a tumbar todas las luces Estas luces están desde que compramos la casa Vamos a tumbar todas estas luces Todas estas luces Todo esto lo vamos a tumbar Ya se está cayendo todo Ya lo estamos sacando poco a poco Entonces vamos a hacer una sola pieza La idea es La idea es entrar a la casa Y ver solo una pieza Van a haber lucecitas aquí Van a haber lucecitas que van de aquí a acá Van a haber luces que van a ir de aquí a allá Vamos a dejar unas luces aquí Porque quiero poner como un cuadro Aquí es que va la mesa de comedor Y ahí queremos poner un cuadro en algún momento Y dejar unas luces sets ahí Para que le den al cuadro Así que si estás pensando hacer fascias Llámalos a ellos Desayuno de hoy Le vamos a meter a eso Vamos a comernos esto Después vamos a encontrarnos con el corillo Último día de Tony en Puerto Rico Gracias Dios Aquí se fue Ahí es que es Vamos allá Después de esto nos podemos ir para el jangueo Ahora sí que sí Estas cuestas del viejo San Juan Nos tienen pero matado 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 Yaricel tocando perros A ver lo bueno que te muerde el perro ese Y te clave Hola ese perro es influencer Tiene un Instagram bien ¿Ese perro? ¿Ese perro es influencer? Sí, por favor El perro más famoso que tú Vinimos por Tony Pero está con el familión Y se fueron a comer Pero no era con ustedes el jangueo Bueno, no, broño No te veía hace tiempo El universo conspiró El universo conspiró Ay, papi, ya está a vista Dime que no Dime que no, corillo Díganme que no A mí Corona no me paga nada Pero Yaricel ha puesto eso Como si esto fuese un anuncio De Snoop Dogg Y de Bad Bunny ¿Cuándo la dices? Ahí está Bueno, es Corona Si quieres contratar a Yaricel Eso es cuerpo rico Tenemos un pato que está Está picando a la gente No lo estamos mirando ya Ese pato está picándonos la pila Y Julieta está cagada Acaba de llegar Se estacionó en Doña Fela Que es en el otro lado de viejo San Juan Para la perla Ha hecho el workout de año Está subado Llegó Francis Llegó Francis Como tú sabes que Francis y su hermano Son hermanos de verdad Tienen el mismo gesto Chequénselo Y tres Está pidiendo una cerveza Al caballero Pero las exigencias de Alejandro Son únicas ¿Cómo tú quieres la cerveza? Ok, ok, ok Es que como yo no sé mucho de cerveza Yo quiero que Que parezca infección de orina Pero no tan de sangre Sino infección de orina Como a mitad Como a mitad Como a mitad Increíble Es que entrecar Es fumosa Es fumosa Es fumosa Es fumosa O vitamina C 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 Pero que no sepa muy Como cuando tú te metes infección de orina en la boca Que sabe como Game me No Que sepa como suaves Que increíble Canto de car El merengue Uy, el merengue Estuve ahora mismo donde eran Y eureka en café Ya cambió Ya es otra cosa Pero aquí Había una tarima Este fue el primer sitio En mi vida Donde yo hice stand-up comedy A los 18 años Aquí estaban mis abuelos Que en paz descansen Mis viejos La gente de la escuela Estaba ahí Aquí fue que yo hice stand-up comedy Por primera vez en mi vida Pero aquí yo comencé Viste que parece meao Salud Salud por el meao Oh Oh Ok, Francis La mesa de atrás está mirándolo Francis La mesa de atrás está mirándolo Francis La mesa de atrás está mirándolo Perdónanos, perdónanos Bueno gente Estas mujeres acaban de venir de casita guabate Y andan con una, dos, tres Como cinco pipis Andan ahí Y andan tres Morrón Y mira que tiene en el casita guabate Y andan loco Francis Que grande está tu nene Y andan loco Y andan loco Y el creció Es mi hijo Es el papá de mi hijo Y el cabrón dijo Si es verdad Estamos ready pa'l Rifil Es rifil Es rifil Es rifil Así está bien, Francis Está bien Pero así está bien Estoy súper siente Súper bien Ahora sí se acabó el vlog Pero antes Quiero invitarlos a la apertura de Blend En Atos Rey Si estás cerca del área de Atos Rey Estás bienvenido Aquí puedes sentarte Comerte unas cositas saludables Y pasarla súper cool Oficialmente abrimos Este lunes 19 de octubre 2020 Los esperamos Chequeamos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!